La Central Deportiva Continuamos en el aire de Cadena 13 Estamos haciendo la Central Deportiva Y es un gusto realmente para nosotros Lo hemos contado varias veces Una experiencia la verdad muy linda Ocho años atrás nos recibía como si fuéramos amigos De toda la vida en su domicilio Allí en Luque, muy cerquita de la sede De la Conmebol Lo tenemos en línea al máximo goleador de la selección De Paraguay en Mundiales Nelson Pipino Cuevas Nelson querido, aquí Nicomay, en mi guardia Te saludamos desde Santa Fe, Argentina, ¿cómo estás? Un saludo cordial aquí a todos Y bueno, estamos aquí en Cuarentena Plenamente cumpliendo La disposición del gobierno Así es que encerrados a full ¿Cómo la vas llevando? ¿La bancas o ya empieza un poquito uno A ponerse ansioso, nervioso, impaciente? Pasa que te cambia todo tu estilo de vida No sé si me falleció mucho más La verdad yo era bastante feliz Pero después de esto voy a tratar de ser mucho más feliz Y de disfrutar mucho más de los seres queridos Porque muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos Y esto te hace ver realmente muchas cosas interesantes Te hace ver Dedicarle mucho más tiempo a tu familia A tu entorno Estar rodeado Estar orando constantemente en familia O sea, es que algo que No hay mal que por bien no venga Yo lo tomo Lo estoy tratando de tomar de la mejor manera posible A pesar de que es algo muy peligroso Es muy complicado Pero me ha hecho muchas cosas importantes Y bueno, vamos a tomarlo de la oposición Bien, bien con la familia ¿No? Todos juntitos ahí, ¿eh? Sí, vos conocés mi casa Totalmente Aquí me compré Igualmente me preparé para tres meses Tengo unas tapas cuadriles ahí Tengo una costillita Tengo esto un poco Y cada tanto Cada viernes entre sábado Vamos tirando a la parrilla ahí Con un vinito Así es que acá Encerrado Pero pasándola bien Gracias a Dios Sí, yo vi el otro día En un estado de Whatsapp Que había una parrilla bastante completa ¿Cómo, cómo, cómo? Vi una parrilla bastante completa Al fin de semana Con un video que subiste a Whatsapp Sí, la vez pasada Sí, no sé si viste en el estado Nelson, Paraguay fue uno de los primeros países De Sudamérica Que decidió extender la cuarentena Hasta el 12 de abril ¿Está previsto que se extienda? ¿O sigue hasta el 12 de abril puesta hasta ahora? Mira, nosotros El gobierno tomó la decisión muy rápida realmente El ministro de Salud Optó por el aislamiento completo La semana pasada Estuvo prácticamente toda la ciudad vacía Y hoy en día A partir de esta semana Medio que liberaron un poco Algunos sectores Como el bancario Las cooperativas Y los supermercados Liberaron un poco más Así es que hay un poquitito más De movimiento Pero igualmente Es una cuestión bastante difícil Sinceramente Pero lo más importante Que esto Teóricamente Es hasta el 12 de abril Pero lo más seguro que Se va a extender un poco más Y se va a ir Liberando En forma parcelada En forma Algunos sectores sí Otros sectores no Así más o menos yo calculo Que van a ir liberando Porque Imagínate Se suspendió La expo De este año Ya se suspendió Que se suele Llevar a cabo en junio Se suspendieron Conciertos Se suspendieron Eventos muy importantes Que suele ver a nivel Nacional La semana santa Que todo el mundo Casi dos millones de paraguayos Viajan A las afueras Están todas suspendidas Nadie puede salir de su casa Entonces Realmente es algo Algo que Que le está tocando A todos los paraguayos Nelson Con el tema de La música El canto Me imagino que con tiempo Y practicando Ya prácticamente Te digo que sos un pavarote Un tenor más ¿O no? Y practicamos un poco Acá con mi esposa Siempre cantamos aquí Un chapamecito Una polquita Algunas canciones Que siempre nos gustan Y la vamos pasando Sinceramente Hay mucha gente Yo veo que hay mucha gente Que se aburre De su señora Yo te puedo decir Que estoy muy contento Muy feliz Con mi señora Cada día Nos queremos más Nos comprendemos más Y Vos sabés que Son muy pocas Las Las A veces que hay Una Una persona Así que te va a hablar De su señora Entonces yo creo que También eso hace que Nosotros Nos fortalezcamos más A nivel de matrimonio Para poder Sobrellevar Lo que viene más adelante Y si sirve Aparte bueno Del amor que le mostrás A tu señora A tu familia Lo hemos vivido además En tu casa Cuando estuvimos En un par de ocasiones La verdad que Habla muy bien de vos Y Del respeto Y Lo lindo que por ahí Es compartir tiempo Con personas Que por ahí Uno no tiene Tanto tiempo Para compartir Porque la vorágine Porque los chicos Porque los amigos Porque la vida Particular y personal De uno Entonces es como que Ahora empieza Un hacer novio De vuelta con esto Si es lo que te digo Vos sabés que Ponete a pensar No nos quedábamos más Eventos 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 Imagínate Se tejen en 40 años Se tejen en Florianópolis En En Bombiñas En Canto Grande Me alquilé una casa Sobre la playa Llevé Dos grupos musicales De cumbia La pasamos De una manera Le invité A un montón De amigos 120 amigos Entonces uno dice La pucha La parra Que esto Que lo otro Y todo el tiempo Era de evento De evento De evento De evento Y de repente Uno no se No se No se No se Dejaba ese tiempo Para disfrutarlo Con la familia Con la intimidad Con la intimidad Y hoy en día Estoy conociendo Más a mis hijos Todos los días Estamos Jugando al fútbol Acá Voy a conocer mi casa Tengo una canchita Acá la va mi casa Tengo un patio grande Después Todo el día Estoy convirtiendo Con ellos Y sinceramente Algo fantástico Algo realmente De repente Uno no No piensa Eso porque Quiere compartir El negocio Pero oye Son 18 días Que estamos acá Ya encerrados Nosotros Y estamos plenamente En un Muy buen momento Gracias a Dios A pesar de la situación Que estamos viviendo afuera Sí, sí Totalmente Nelson Además de todo esto De todo lo que está ocurriendo ¿Qué es lo que estás haciendo De tu vida? Una vez ya Alejado del fútbol En su momento Nos habías contado Que estabas con algún Emprendimiento inmobiliario ¿A qué te estás dedicando hoy? A ver Nelson Te escucho Ahí está Ahí está Justo Te consultaba Porque más allá De todo esto Que estamos hablando Ahora Y esta circunstancia Que estamos atravesando Todos con las cuarentenas Y demás Te quería consultar ¿Qué es lo que estás haciendo Actualmente? Después de alejarte del fútbol Cuando fuimos En su momento Nos comentaste Que estabas Con algún Emprendimiento inmobiliario ¿A qué te estás dedicando Actualmente? Actualmente Estoy Bueno Ya sabés Creo que te había comentado En grandes rasgos Algunas Pequeñas Y grandes inversiones Que tengo Bueno Me dedico también Por cierto A la ganadería Un poquito Y De todo un poco Gracias a Dios Pudimos hacer Una buena base A nivel País En el sentido Que vine Y la platita Que gané Vine a invertir Todo mi país Y estoy muy orgulloso Y muy feliz De haber venido A invertir Todo acá en Paraguay Evidentemente Hoy en día Pasa en segundo plano La parte económica Pasa totalmente En otro Ámbito Digamos Porque Hoy en día Lo primordial Es la salud Tratar de concientizar A la gente Tratar de hacerle Entender De cómo Se tiene Más cosas Porque Todo esto Que está pasando Era intensado Emiliano Entonces Hay que Entrar En otra Fintonía Lamentablemente Pero bueno El resto Después En línea general Estamos muy bien Estamos tranquilos Lástima Que no tenemos Que no tenemos Fútbol Que vos Amantes El fútbol También Así es Que lamentablemente No tenemos Pero ojalá Que muy pronto Dios mediante Esta pandemia Pueda disiparse Y pueda Estar lejos De todos nosotros Para poder hacer Una vida Más Más tranqui Y por sobre todas las cosas Aprender de todo esto Y a la gente Que era Malahonda Que era Reisa de mil Que aprenda Que no es Toda la plata Que no es Todo Momento Que De lujuria Ni nada De eso Sino Más bien Aprender de todo esto Para poder tener Más un amor Hacia el semejante Sí Nos está Enseñando De todo Yo por ejemplo Veía Tiene 40 años Porque la gente Dice No Tiene 40 años Recién cumplidos Yo por ejemplo Antes de todo esto Entraba a un lugar Y veía que venía Un poquito demorada La cuestión Que había que hacer Cola para algo Me daba vuelta Y me iba Hoy tenés que hacer Cola en todos lados Para entrar en la verdurería Para entrar en la carnicería Para entrar en el supermercado Allá ¿Cómo lo está tomando El resto de la gente Nelson? ¿Lo está cumpliendo bien? ¿Esto del encierro? Mira A priori La gente Medio que no tomaba Tan en serio Porque La gente Que no tomaba en serio Imagínate Italia España Si vos te pones A investigar un poco Todas las entrevistas Que le hacían A los españoles De edad De 20 a 30 años Es una mentira Nosotros salimos igual Tomamos Salimos a bailar ¿Qué nos va a hacer? No pasa nada La gente Hablaba así Y Pasa que cuando Hay un poco De psicosis Cuando haya un poco De susto Hay recién El ser humano Medio que toma Conciencia Y empieza A A hacer caso A las órdenes Del gobierno ¿Verdad? Pero mientras tanto La gente Se revela mucho No le importa Nada Hasta que pase Algo Que Realmente Le ponga En su lugar Entonces Yo creo que Acá en Paraguay En línea Se puede decir Un 85 90% 85 90% Se está cumpliendo Plenamente La cuarentena Es un muy buen número La gente Está respondiendo Se le dio Mucho poder A los militares A la policía Se detuvieron En la primera semana 600 personas Que se hacían Del rebelde Que le querían Pegar a la policía Pum Patada Pum Adentro La camioneta De la patrullera Directo al calabozo Al que se hacía El resistente Entonces También eso Empezó a correr Videos De que Estaban Realmente El estado Estaba actuando De una manera Brillante En donde Todo el mundo Empezó a aplaudir Y evidentemente Hoy el ministro Del interior Que es el ministro Que está a cargo De la seguridad Nuestra Está en tapa De todos los periódicos Acá en Paraguay Porque realmente Está haciendo Como tiene que ser Porque la gente Que no quiere Respetar hermanos Lamentablemente O si no respeta A las buenas Va a tener que Respetar a las malas No, además Nelson Hay una realidad Hubo un tiempo En el cual Muchos gobiernos De Latinoamérica Se han encargado De basurear De bastardear A las fuerzas militares Por diferentes golpes De facto Que se han dado Pero Eso fue un tiempo Fue un tiempo Nefasto Para toda Sudamérica Está claro Pero un país Que no respeta A sus militares A su policía A sus fuerzas Del orden Es imposible Que sea un país Civilizado básicamente Y acá en Argentina También Pero escúchame una cosa Evidentemente Virela Estros Pero claro Ustedes estuvieron Alinoviedo Gente complicada Pinochet En Chile Un montón de dictadores Que estuvimos Evidentemente Yo creo que Se pasaron Ya la mano También Porque era una vida Totalmente No era democrático Era una vida Totalmente diferente A lo que realmente Tenemos que vivir Pero ¿Qué pasa? Hay muchos inaltados Que se aprovechan De esa De esa situación Y le escupen En la cara Al policía Hay que tomar Un poco El tiempo De Estados Unidos En ese sentido Que las autoridades Los que son Los que imponen La ley Realmente Se lo respeta Muchísimo Acá Hasta antes De la cuarentena Todo el mundo Se cagaba De risa De la policía Le abofeteaba Le escupía Y bueno Después de esto Porque se trataba De una emergencia De Estado Porque era una Una pandemia Entonces Entramos En el sistema De alerta Acá en Paraguay Se le dio Plena potestad A la policía Y a todos Los que le tocaban A la policía Imagínate Lo que le pasaba Chao Olvídate Me agarraban De los pelos Todos para adentro Todos para adentro ¿Me entiendes? Y la gente Se dio cuenta Que era algo Algo válido ¿Me entiendes? Entonces Están tratando De hacer entender A la gente De que Nosotros somos Amables contigo Las autoridades Pero Ponte las pilas Si vos no te pones Las pilas Y empezás a agredir Nosotros te vamos a agredir También Totalmente Y hablando de policía Te vimos ahora Hace un poquito En redes sociales Que fuiste a visitar A Ronaldinho Quien está detenido Allí en Asunción del Paraguay ¿Qué nos podés contar De esa visita? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo encontraste? Bueno Te comento Más o menos así A A grandes rasgos Te comento Estuve varias horas Estuve cuatro o cinco horas Hablando con él Hablando todo un poco De la vida El fútbol Pero Evidentemente Lo que pasó Todo el mundo sabe Usó un pasaporte Que Les dieron acá Él Realmente Así como yo lo veo Él es inocente Pero A veces Tienes que tener en cuenta De la gente Con quien te juntas Y de tu entorno Cómo te vas manejando También Porque él Evidentemente Tiene un grupo de gente Que le maneja Él Prácticamente No hace nada O sea Le dicen Lo que tienen que hacer Le guían Y en ese momento En que le guían Evidentemente Hablaron varias personas A ver un poco Dice que para hablar Con el presidente De la república Tenés que Está con su primer anillo Y hay mucha gente Mucha gente Que trata De pedir audiencia Pero de alguna Otra manera Llega al presidente Entonces Esas personas Yo creo que son Las que hay que cuidar Cuando son una estrella De esta envergadura Como lo de Ronaldinho Entonces ¿Qué pasó? Se acercaron a él Personas Indecorosas Personas que realmente Está metida En la mafia Y bueno A raíz de eso El hombre cayó Y cayó De una manera Complicada Y Está tratando De salir De todo esto Yo Te vuelvo a repetir Yo creo que Él es inocente De la forma Que yo hablé con él De la forma Como él Me explicó las cosas Mira Él muestra Todo su teléfono Le revisaron Todo No tiene nada Que ocultar Él ni habla De pasaporte Él no sabe nada Pero Evidentemente Se trata de Ronaldinho Y bueno Tomó estado público Y El delito Ocurrió Pero No era para tanto Pero ya ves Ahí lo están teniendo Preso Y más con esta pandemia De por medio Que no le pueden visitar Mucha gente Ahora mismo Nadie puede entrar Por una cuestión De que no se puede Juntar en la cárcel Ahí donde está En la penitenciaría Entonces Se complica Un poco más Y mientras que No se levante Esto No va a continuar El tema Del juicio ¿Y cómo lo notaste A él de ánimo? Está triste Muy triste Pero más que ponerte A pensar De la situación De la forma Como venía viviendo A cómo está viviendo Hoy en día Evidentemente Es muy Muy diferente Recorriendo todo el mundo Autos de lujo Balnearios Clubes Importante Y venir En una agrupación Especializada Que Te digo No te digo Que es Infrahumano Donde está viviendo Pero Evidentemente No es No es Un lugar para estar No, no No es un lugar para estar Con eso te digo todo ¿Vos lo conocías De algún lado? Y nos enfrentamos Un montón de veces A él apenas me ve Ya me identificó Por mi apellido mismo Cansamos a hablar Jugamos Un América De México Que yo le convertí Tres goles Al Barcelona Al mejor Barcelona De Ronaldinho En ese entonces Le hice tres goles En un partido En Houston Luego jugamos De vuelta En el Mundial De Clubes Intercambiamos Camisetas Brasil-Paraguay Un montón de veces Me fui Y le hice un gol A Brasil Al mejor Brasil Campeón del mundo De Corea-Japón Paraguay-Brasil Jugó en Fortaleza Un amistoso Le ganamos 1-0 Con el mío En su propia cancha Que fue la Copa Para festejar Se fueron para Sotuzar Y bueno Se ahogué la fiesta ahí Y un montón A nivel futbolístico Uno siempre se encuentra Por todos lados Porque es Una carrera Donde nos encontramos Estoy más en el nivel En la que estaba yo Que era seleccionado Nacional Y siempre estábamos Ahí Todos juntos Sí A ver Vos decís cosas Y la verdad Que uno se pone A pensar rápido Milan PSG Barcelona Selección de Brasil Jugador del Mejor jugador del mundo En varios años Campeón del mundo De la mejor época De Barcelona O sea La verdad Que lo que debe estar Viviendo este chico Debe ser tremendo Porque aparte No importa el país Estar ya en la cárcel Es tremendo Escuchame una cosa Yo que soy No soy prácticamente Nada Al lado de Yo me muevo un poco Y genero plata Sí, sí, sí Imagínate Imagínate lo que ha de ser Un Ronaldinho O un Ronaldo Fenómeno O uno que salió Uno de los mejores Futbolistas del mundo Y más Tiene creo que 56 millones de seguidores Es una locura El muchacho Se mueve Algo con nadie Hace lo que quiere Y se saca 500 mil dólares Pero es la galera De donde vos lo mire No saca eso Entonces Yo conmé atención Escucha ¿Cómo pudo ser Que la gente Que estaba al lado Que caiga ahí Claro Que lo vengan a meter en esto Porque lo metieron en esto A él lo metieron en esto Entonces Fue víctima Fue víctima De una situación Que lo llevó a esto Pero bueno Ojalá que El CUE y las demás personas Que están a cargo Puedan entender esa parte Y se pueda Igualmente cayó Muchísima gente ya Pero Tipos importantes Gente importante Gente importante La principal Todavía no cayó La que es La 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 Número La que La que le trajo A él O sea A él lo lleva En un evento O sea a Paraguay ¿Por qué él va a Paraguay? ¿Por qué llega a Paraguay? Mira Él viene a Paraguay Para lanzar un libro Y Empezar a regalar Un montón de De Cosas Para una fundación Él viene Entra tranquilamente Al aeropuerto Silvio Petirosi Es más Él ni presentó El pasaporte Porque le saca Llevan presentando El pasaporte Y viene después Ya está todo Le dice ¿Me entendés? Por eso le digo Que son la gente Que están con él Son la gente Que se acerca a él Y bueno Si tu colaborador Te está Te está cagando Evidentemente Algo hay que cuidar Un poco el entorno A quien se acerca a vos ¿Pero esta gente Que decís Que lo venía acompañando ¿Es la gente Que habitualmente Lo acompañaba a él ¿O era Otro tipo De rodeo Que tenía En este momento? No No Son gente Habituada De la zona Gente De mucho poder adquisitivo Pero Pero Se descubrió De que De que tenían Un montón De Algunas cuestiones Extrañas Son todos Muchos pasaportes Falsificados Muchos pasaportes Falsificados ¿Está su hermano También detenido? Está su hermano También detenido Con él Así mismo Está su hermano También detenido Con él Y Un representante Brasileiro También Y En tres Cuatro Están detenidos De lo que son De lo que Vinieron con él Que es un Brasileiro Que Hacía de intermediario También con estas Personas Que Con quienes Estaban Negociando Evidentemente Él Fue víctima Y cayó Pero bueno Sabés Nelson Tu foto Con Ronaldinho Dio vueltas Por el mundo Obviamente En los últimos días Las últimas semanas En realidad Cuando fuiste A visitarlo Y también Anteriormente Un poquito Más atrás También Había una foto Tuya dando vueltas Por todos lados Que era Porque estabas Enfermo Porque estabas Con dengue Otra vez Una enfermedad Muy Realmente Muy importante Allí en Paraguay Te decía Fuiste noticia Con esta foto Que apareció Con Ronaldinho Vos visitándolo Y anteriormente También Había sido noticia Porque tuviste Otra vez La enfermedad Del dengue Que en Paraguay Realmente Es muy importante Una enfermedad Realmente Que se multiplica Año tras año Como también Aquí en Argentina No te entendí Esa parte Disculpame No te decía Emi Justamente Que se viralizó Una foto tuya En la cama Con dengue Dos veces Sos Highlander Hermano ¿Cuántas vidas tenés? En el 2013 Me agarró La primera vez Ahora me agarró Hace un mes Y poquito Me agarró Estuve cinco días Con quiebre 39 40 Me tenía que meter En la tina Mi señora Me derramó La cabeza Y yo temblando El chucho Ay Dios mío Qué fea Sensación Y para más Cada 24 horas Te vienen a sacar Tu sangre Y tu plaqueta Y tus glóbulos blancos Caen bajando más Y ya te empiezas a asustar Dejate de joder Una cosa Es duro porque Decir que Gracias a Dios Bajó hasta dos mil Hasta dos millones Mis glóbulos blancos Y mis plaquetas Cien mil O noventa mil Por ahí Estaban dentro Todavía del rango Que no era Emergencia Que no era Algo Muy muy grave Pero me empezó A sacrar un poco La gencia Y demás cosas Entonces Te preocupaste Es también Es algo muy preocupante También el dengue Pero el dengue Lo podés pelear más Con la defensa Y demás cosas Pero es habitual Que alguien se pueda Contagiar de vuelta Una vez que tuvo La enfermedad Creo que Creo que seis meses O ocho meses Un año Soy inmune A la A A volver a contagiarte Claro A ese mismo A ese mismo Virus Claro Pero Pero habría que ver Habría que ver Habría que ver También el presidente De Paraguay Tenía dengue No todo Acá Creo que hubo Cincuenta mil O cien mil Contagiados No casi todo Paraguay Acá en Asunción A la Roa Todo El dengue A todo A la gran mayoría Pipino ¿Cómo viviste La llegada De los hinchas De Colón De Independiente Del Valle A la finalísima En Paraguay? Qué lindo que estuvo Qué lindo que estuvo Todo fue perfecto Hasta la tormenta La tormenta Vino ahí Opacó Gran Yo estuve en la cancha Me fui a ver Ese partido Me fui a ver Un partido Realmente Muy bueno Independiente Del Valle Lo esperó bien A veces que podía salir Salía tocando Salía bien Pese al agua Y de repente Al Colón No le salía Las cosas No le salía Entró el nerviosismo Y vienen los goles Y pa Se complicó Todo Pero Qué linda fiesta Cómo la gente Cantaba Cómo se fue En el inicio Ante el partido Cómo empezaron a cantar Las cumbias De las palmeras Espectacular Diez puntos Sinceramente Fue un espectáculo Me sorprendió Que Paraguay Esté preparado A ese nivel Para Esta clase De espectáculo Sinceramente Salió todo perfecto Hasta que vino Esa lluvia De cuarta Que vino Y estropeó Un poco Hizo volar Los carteles Cambió El estilo De juego Ya ahí Porque se jugó Totalmente Diferente Con mucho Viento Con la lluvia Con la pelota Estaba mojada Ya Otro partido Se vivió ahí Bueno Para mala suerte De Colón Le fue mal En el resultado Y por él Perdió la final Más allá De que por ejemplo Independiente del Valle Se veía bastante Perjudicado Por su estilo De juego Por la lluvia Terminó perjudicándolo Mucho también A Colón Porque en el peor Momento del diluvio Llega el primer gol Independiente del Valle Igualmente estaba jugando bien Colón Medio que Le faltó un poco De precisión Al principio Pero independiente El lateral derecho El negro Independiente del Valle Como se proyectaba Dajome 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 y Sánchez Pero parece que tenía Un cohete en el trasero Era impresionante Como se proyectaba Y bueno Evidentemente Yo quería que gane Colón Categórico Eso por Por el hecho Que soy más Uno que tengo Mucha afinidad Con todos mis hermanos Y amigos argentinos Entonces Quería que gane Colón Pero bueno No se pudo dar Pero igualmente Se portó para más La gente de Colón A toda la mayoría Que vos le podés preguntar Que vinieron de Santa Fe Les pueden decir plenamente Cómo nosotros Los hermanos paraguayos Le tratamos A los hermanos Santafesinos Cuando vinieron acá De 10 No hay dudas De primera Pero sí Estuvimos Estuvimos 3-4 días Allí en Asunción Bueno Ya hemos ido Varias veces Pero hay mucha gente Que conoció La capital Que conoció Paraguay Y se dieron cuenta De qué madera Está hecha el paraguayo Y por ahí Gente analfabeta Y no lo digo solamente Porque no saben leer o escribir Sino que menosprecien Al paraguayo Los bolivianos No saben la categoría De gente que son Sí Tiene un corazón noble El paraguayo Te va a brindar Lo mejor Siempre Va a cuidarte Va a tratar de hacer Siempre para que vos Estés a gusto Eso es Lo bueno que De repente Los paraguayos Seguimos manteniendo Y ojalá que Que siempre podamos ser así Con nuestros hermanos Extranjeros Sí señor Sí señor Pipino Te hago una última consulta Con Dieguito Borinsky Colega de Cadena 3 Habló el chino Garcé ¿Sabés? Para que no te escuche No te escuche Ahí te decía Dieguito Borinsky Es un colega Que tenemos acá en la radio Hizo una nota Con el chino Ariel Garcé Sí Y Garcé contó Que un jugador Que lo enloqueció Que le tiraba 200 chiches Bicicletas Caños En las prácticas De River Eras vos Y que un día Te tuvo que agarrar A los bifes ¿Es cierto? Me quería cagar La patada Pero no podía El chino Era muy rápido En ese momento Aquello Otro que me pegó Guarañazo Era Centroallano También Mi propio compatriota Me decía Para el otro lado Me duelen los adultos Porque ya cagaba Pasada Me decía No Pero yo le picaba Le picaba ¿Sabés? Tiene una cara dura Porque estaba ahí Es como que si fuera Que me estaba dando Manija A mí Cuando me decían Más te gustaba Más te gustaba No es que rugabas Ibas para adelante No Para adelante Y me tenían que pegar Y varias veces me pegaron En el entrenamiento Me pegaban En el entrenamiento ¿Y eso con el chino Se pelearon en serio Alguna vez o no? No 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 Habrá sido así Un enojo Un enojo Nada más Una calentura Dentro de la cancha Decime una cosa River Racing River Racing Eh Racing Buscando desesperadamente El gol Para arrebatar El campeonato A River Ese fue el gol Más importante Que hiciste Vos gameteando Creo que era El que quedaba En el piso El oeshboard Y Campañolo El arquero ¿Puede ser? Sí Sí Fue uno de los goles Mira Marqué varios goles Muy importantes En mi vida Pero Ese fue el inicio De una carrera Totalmente Diferente Porque estaba En el freezer Cinco fechas En el freezer Imagínate Fue mi señora madre Hizo un kilobo Para que después De partida Con Ramón Díaz Claro Sí Se fue Le encaró a Ramón Díaz Todos Después Convertí en el Mola Racing Salimos prácticamente Campeones Sí Claro Ramón Díaz Sorteó una camioneta Mercedes Último año O último modelo Imagínense Me gané de vuelta La camioneta La ganaste vos Sí La gané Yo después Me convocaron Para el mundial Me fui a convertir Los dos golas En el mundial Pasamos a la siguiente ronda Me viene una oferta Me viene una oferta de China Una locura Una pochada de plata Para ese entonces Me transfieren a China Otra vez Un montón de cosas Realmente A partir de De ese gol Sinceramente Fue algo Muy significativo En mi carrera Cambió tu carrera Ese gol Cambió mi carrera Ese gol Hay que ser sincero Ese gol Te digo Ese gol fue algo magnífico Se caía a la cancha Lo que gritó la gente Todos nos acordamos de ese gol Ninguno de River Ni de Racing Pero todos nos acordamos No, no, no Ese gol fue impresionante Se gritó muchísimo Ese gol Por el hecho Por el protocolo Que tuvo Imagínate No echan a comiso En el último minuto De Michelli O al arco Tiro libre para Racing Quien iba a pensar Que Y ahora Pero le pegó Úbeda Úbeda le pegó El tiro libre Pero escúchame Yo tampoco entendí Por qué Por qué todo Racing Fue al ataque Pero claro Siempre Los técnicos Dan Orden De que tiene que quedar Uno De la mitad De la cancha Pero Esa vez no quedó nadie Pero para bien no eso Y bueno Ricardo Rojo A la mente de la cabeza Y me tira el pie Ahí adelante En mi campo Prácticamente Me tira la pelota Y empieza a correr Sí, sí, sí ¿Cómo viviste Nelson Estos últimos años de River? Grandes años De la mano del muñeco Gallardo ¿Cómo? Para que no te Te escucho ahí Medio entrecordado ¿Cómo viviste hoy A la distancia Pero me imagino Que también cerca Todos estos últimos años De River Que fueron realmente grandiosos No, no, no Realmente algo impresionante Lo de River Realmente algo muy significativo Muchos títulos Lamentablemente Este último título Se le escapó Pero De las manos Ya lo tenía Igual que en la última Copa Libertad Claro, los dos Claro En los dos Eso para que se den cuenta Ustedes también Que no es fácil Saler campeón Por eso cuando se sale campeón Hay que festejar Realmente se merece Porque es muy difícil Saler campeón Y la gente cree Que se sale campeón Todos los días Y no es fácil No es así Porque el rival También juega La gente Se va compitiendo Plenamente Entonces Es para valorar Un poco más Para la próxima Que salamos campeones Que tenemos que festejar Mucho más Pero sinceramente Marcelo hizo mucho Por el club Mucho por la institución De River Y bueno Se le puede perdonar Estas y muchas más La última Nelson ¿Vas a ser técnico? ¿Vas a ser manager deportivo? ¿Vas a ser presidente Dirigente de un club? ¿O tu vida en el fútbol Hoy la ves más de hincha Y del rubro empresarial Pero no vinculado a la pelota? Sí, la verdad Que de momento Estoy muy bien acá Como estoy Con todas mis cosas No tengo preocupación Porque si te metes En el fútbol A todos mis compañeros Que se meten en el fútbol Vos le mirás ahora Y tienen todo el cabello blanco De aquí en las canas Pero ¿Sabes qué? Están con 50 canas Y salen con 1500 canas Entonces Medio que Entrarme para que yo me estrese Para pasarla mal No quiero pasarla mal Yo quiero pasarla bien Quiero divertirme Quiero estar bien con la familia Disfrutar de esta vida hermosa Que Dios nos da Que nos brinda cada día Nos da La posibilidad de poder Verle crecer a nuestros hijos Entonces yo creo que Disfrutar Un poco Cada día Y bueno Si de repente Se da sin explica El bichito Evidentemente ahora Este fin de año También me estoy recibiendo El técnico Y de repente Voy a Mira Tendré que hacer Si yo soy técnico Mira Si yo soy técnico Gracias a Dios Estoy muy bien Económicamente Entonces Si yo soy técnico Primeramente Me voy a tener contrato Pero Lo voy a hacer Por objetivos Mira Si yo llego Tal parte Vos me das esto Si yo Salgo campeón Vos me das esto Esto y esto En momento No me es nada Mira Te gusta La forma De mi contrato No lo escuché nunca No lo escuché nunca Y que estilo De técnico Como Como Que estilo De técnico Que estilo De juego Te gusta Ah Ofensivo No confío Dos wins Un centro delantero Un win Un 9 Y un enganche Pero Es difícil encontrar Pero lo tengo que encontrar Claro Lo voy a improvisar Lo voy a improvisar Ahí Como En una época Jugaba Aymar Ortega Juan Pablo Ángel Claro Yo le meto Para adelante Voy a buscar Un 5 Que corra Por todo Como Mascherano Para que Para que Mis 3 Delanteros Se nivelen Un poco Más De la marca Y que El volante Central Tipo Poncio Como Mascherano Que corra Si vos tenés Mira En los equipos Grandes Siempre Tiene que haber Mascherano Tiene que haber Poncio Tiene que haber Gente que Corra Por el que Para equilibrar Y para equilibrar Un poco Porque Mire El que es bueno Casi siempre Va bueno Quiere correr Pero quien Corría por Riquelme Quien corría Por Aymar Quien corría Siempre tenés Los que corren Por ellos Pero vos Sabés que Ellos tienen la pelota Y que te van a dar La satisfacción Tremenda Y que te van a dar El campeonato Entonces Como no va a correr Por vos Imagínate Mascherano Me acuerdo que Mascherano Le molestaba mucho Mira una anécdota Que te digo A Mascherano Me acuerdo que Le ponían otro volante Central Al lado de él Y se perdió Imagínate No podía jugar Con otro volante No Sacarle de ahí Que a él te llega todo Te llega de punta a punta No sabía Ni cómo No sabía Ni cómo Hacía el tipo Pero vos le ponía Un volante Y se chocaba Con él Y se estorbaba Y se Se enojaba Y se enojaba Muchacho Entonces Dejalo solo No era él Dejalo solo Que se la come Te come el medio No sabés Vos lo mirabas Y parecía Drupi Y te aparecía En todos lados O sea Una camada Realmente brillante De la que se estuvo Imagínate Por la experiencia Pipino querido Lo mejor El pie del cañón No te había No te había retirado No te había retirado ahí De Brasil Y cree que enormemente Lo han perjudicado Y por eso sigue detenido La central deportiva No te había retirado ahí No te había retirado ahí ¿Qué es lo que se está llevando a pen ¿Qué es lo que se está llevando a pen Verde espíritu